El Departamento de Salud de Estados Unidos otorgó 1.8 millones de dólares a Puerto Rico para ser utilizados en la vacunación gratis de más de medio millón de niños sin seguro médico o inscritos en el programa Mi Salud en la Isla. Según el comisionado residente de Puerto Rico en Washington, Pedro Pierluisi, los fondos que llegan a Puerto Rico por medio del Centro Nacional para Inmunización y Enfermedades Respiratorias son indispensables y exhortó a todos los padres a llevar a sus hijos a vacunarse a una de las clínicas de salud pública alrededor de la isla.